Estos ejercicios son un poco chistosos y están hechos para los sigomáticos, para los músculos que levantan los cachetes, para que este moco de pavo ya no siga bajando más. Entonces lo primero que vamos a hacer es no apretar los dientes y contar 8 segundos para cada movimiento. Luego de cada movimiento, hacer un pequeño masajito, no muy duro, no muy fuerte. Ahí, ¿sí? Entonces primero vamos a como que sonreír hacia solo un lado. Ahí, 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos al otro lado. 1, 2, abren el ojo, 4, levanten aquí, 6, 7 y 8. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este intervalo se dan un pequeño masajito aquí, unos toquecitos y luego de nuevo vamos vamos a hacer para un lado y para un lado y para el otro, seguido. Aquí, ahí. Para un lado, para el otro. Para un lado y para el otro. sigan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Regresamos, volvemos a masajear. Y ahora nos vamos a sonreír en los dos lados, pero activando también los músculos acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y soltamos. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y soltamos. Dos veces más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y soltamos. Volvemos aquí y vamos a inflar los cachetes con aire. De nuevo. Otra vez. Otra vez. Ahora vamos a pasar el aire para un lado y para el otro. Soltamos, volvemos. El último es como cuando los hombres se afeitan. Espero que ustedes nunca tengan que hacerlo. Entonces, ¿qué hacen los hombres? Para alisar este lado, apretan este. Como que así. 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4. A mí no me sale muy bien porque nunca me afeito. Felizmente. Y se repite de nuevo. Inclinamos la cabeza. Jalamos. Ahí. Todo por acá. 5, 6, 7 y 8. Vámonos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Regresamos. Nos soltamos. Y pueden hacerlo frente al espejo todas las veces que quieran. Espero que les sirva. A mí también. Chau. 1, 2, 3, 3, 4. 3, 4, 4. 5, 6, 7 y 9, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Gracias.